Primito Cleaning Sanitation Center ofrece los mejores servicios higiénicos para sanitar, desinfectar y neutralizar establecimientos residenciales y comerciales para combatir los gérmenes y bacterias que pueden afectar la tranquilidad y salud. Con equipos más nuevos y de alta tecnología que producen partículas de volumen ultra bajo, sanitamos y desinfectamos con máxima efectividad para así dar una protección adicional al público. Con nuestra nueva tecnología una habitación completa puede desinfectarse en minutos. Nuestro producto químico es 100% seguro, utiliza oxígeno para matar los gérmenes en lugar de una sustancia nociva, mata virus como la gripe, la hepatitis, el norovirus y el COVID-19. Seguimos las pautas estrictamente de la EPA, Agencia de Protección Ambiental y el CDC, Centro para el Control de Enfermedades. Estos servicios lo hacemos en escuelas, autobuses, restaurantes, lugares públicos, comerciales y hasta lugares de cuido. De esta manera junto logramos contener el coronavirus y otra bacteria que es mala para nuestro higiene. Este video está patrocinado por Primito Clean and Sanitation Center.